Digo, gloria a Jesús, adora el nombre de Dios en esta tarde, aleluya Vamos hermanos, que se salva más para tu Dios, aleluya Gloria a Dios, adora el nombre de Dios, adora el nombre de Dios Es un placer Señor, estar contigo Jesucristo, mi mejor amigo Quizás vendrás de mí Un momento triste Mi confianza Es que estás conmigo Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Necesito tu amor Señor Para iglesia Dígame Diga gloria a Dios Necesito tu amor Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu amor Reciba 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 Señores Esta acción de gracia Por la vida de mi hermano Por el Señor Recibalo Jesús Jesús Señor Jesús Estar contigo Jesús Jesús Cristo Mi mejor amigo Yo me, yo, yo Ese papá Y nos, yo Quizás El viro Otras En mis momentos Momentos Tres Mi confianza Mi confianza Mi confianza Mi confianza Es que estás conmigo Para poder ser Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito más de ti Para poder vencer Necesito tu poder Señor Necesito tu poder Señor Necesito de ti Necesito tu poder Señor Necesito tu poder Señor Necesito tu poder Señor Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Él vive, Él vive, Él vive Él está aquí, Él está aquí Solamente abre tu boca Solamente abre tu boca Adórala a mi hermano Adórala a mi hermana Adórala a mi hermana Suelta tu lengua Dale libertad al Espíritu Santo Dígalo Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Dígame hermano, dígame hermano No tengas miedo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Dígame hermano, dígame hermano Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo, consúlame Adórale, adórale, el Espíritu Santo está contigo Adórale, mi hermano Adórale, adórale, el Espíritu Santo Adórale, el Espíritu Santo Adórale, adórale, el Espíritu Santo Adórale, ayúdame, 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 ayúdame Espíritu Santo Tú eres mi amigo Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu Santo Diga, diga, diga Ayúdame, te pido Ayúdame, 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 ayúd Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen para mí no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen para mí no hay salvación El Espíritu Santo Ayúdame mi vida El Espíritu Santo Tú eres mi amigo Ayúdame mi vida El Espíritu Santo Ayúdame mi vida Ayúdame mi vida El Espíritu Santo Tú eres mi amigo Ayúdame mi vida Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen para él no hay salvación Y dicen para él no hay salvación Espíritu Santo Ayúdame mi vida Espíritu Santo Ayúdame mi vida Dios mío Señor bendiga a tu pueblo Bendiga a los presentes Bendiga el ministerio de Alabanza Bendiga a tus siervos Dios mío Dios mío Dios mío A su nombre iglesia Cristo vive en esta tarde Gloria al Señor Nos gozamos Amén Nos gozamos Que Dios bendiga A nuestra hermana nuevamente Que nos invitó Ella dijo Nos pusimos de acuerdo Con mi familia Que queremos que usted Este con nosotros Y hemos estado Con todo el corazón Con todo el corazón Hemos venido en este lugar Así que Dios bendiga También A la vida de mi esposo Que nos está viendo Allá en la capital Que Dios lo bendiga En esta preciosa hora Usted dice